Yurico, buenas tardes, información en vivo desde Lambaye, que el incendio forestal registrado en el distrito altoandino de Incahuasi deja 800 cabezas de ganado afectadas tras la quema de los pastizales en los caceríos de Uyurpampa. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Incahuasi, Jesús Vilcabana. El segundo tramo, Uyurpampa ha sufrido más de tres días de incendio, con los cuales se ha perdido 48 hectáreas que se han quemado a nivel de pastoreo, que ha sido alimentación para los ganados, ovinos, vacunos, los cuales ahorita están muy afectados. Yo pido apoyo, justamente hice, me he pedido apoyo, necesitamos pastos para esos animales que han sido afectados, más de 49 hectáreas de tierras que han sido pastoreo, alimentación de los ganados. Necesitamos esos apoyos. Bueno, la afectación ha sido la parte donde ha sido un alimento específicamente para los ganados, que sí encenderlos más de 49 hectáreas. Entonces, hablamos un promedio más de 800 cabezas de ganado que estarían sin alimento en estos momentos. Estas fueron las declaraciones del alcalde del distrito de Incahuasi, Jesús Vilcabana, quien ha dado el reporte de daños que se registra en el centro poblado de Uyurpampa, en el distrito altoandino de Incahuasi, en la región Lambayeque. Para Exitosa informa Noelí Bratamonte, en Chiclayo 98.9 de la FM. Exitosa la bosque integral Perú.